... Veníamos de unos tiempos de un cierto bloqueo, creo que también consecuencia de cuál era la actitud también por parte del gobierno español. En todo caso, hemos trabajado desde el primer momento para generar espacios de confianza con las instituciones comunitarias y poder transmitir que Cataluña está aquí para participar de las soluciones a los retos europeos. Yo agradezco la disposición de la Comisión Europea a escuchar nuestras preocupaciones, las respuestas que nos ha dado en todo momento y evidentemente una cuestión como esta es compleja, no se soluciona con una reunión sino con mucho trabajo. Muchos de nosotros hemos recorrido instancias judiciales, pero es un camino lento, pero más allá de estas cuestiones no ha habido una política activa de protección del derecho a la privacidad y a la intimidad por parte de las autoridades del Estado. Nuestra esperanza y nuestro trabajo irá destinado no tanto a los eurodiputados representantes de estos partidos del Estado español, que son activamente contrarios al uso del catalán en las instituciones comunitarias, sino a muchos de los miembros de sus grupos parlamentarios que no tienen ningún problema con el uso del catalán, demuestran una sensibilidad en relación a la diversidad lingüística, cultural, muy alta y por lo tanto estoy convencido que vamos a conseguir estos apoyos. Gracias. 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 Gracias.